Fuerzas federales capturaron al presunto autor del asesinato del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido en 2010. De acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad, el sujeto fue identificado como Gerardo N. y fue detenido por el Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y en coordinación con la Policía Federal y la Marina. A las 16.30 horas de este miércoles el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán darán a conocer más detalles de la captura. Cavazos Ceballos fue baleado en noviembre de 2010 afuera de su casa en Colima, y tuvo que ser trasladado de inmediato a una clínica particular donde finalmente falleció al recibir las primeras atenciones. Investigaciones arrojan la probable participación de Gerardo N. como líder de un grupo delictivo con presencia en Colima y la presunta conformación de grupos armados conocidos como autodefensas en Michoacán, con operaciones en Cualcomán, Felipe Carrillo Puerto y Aguililla. Más información en el blog del narco.com.